Los apristas juveniles cansados de los mismos resultados en las últimas elecciones decidieron emitir un pronunciamiento y exigir la renuncia de todos los dirigentes de la estrella que se inquistaron en el cargo hace varias décadas. Para que estas comisiones de emergencia que nosotros le estamos llamando tengan, por así decirlo, la valentía de llamar a elecciones de delegados para convocar a un congreso nacional que no debe pasar del mes de septiembre. Entonces, ese es el primer punto. El segundo punto es declarar la nulidad del padrón de militantes y con la ayuda de la Renieque de la OMP, inscribir y reinscribir a los compañeros que quieran hacer aprismo. No es posible que tengamos 10.000 militantes en el padrón, pero que solamente 100 apristas salgan a las calles, llegan aprismo en sus barrios o en los comités en los que están designados. Jean-Pierre Poma asegura que es militante aprista y con este pronunciamiento quiere realzar el partido de la estrella, ya que con los actuales dirigentes habrían perdido representatividad ante el electorado, aparte de manejar este partido como mejor les convenga. Entonces, ¿qué es lo que viene después, no? Hemos tenido una derrota electoral, sí, pero el partido aprista no es un movimiento electorero, pues, es un movimiento que ha contribuido al Perú y ha contribuido mucho más en la época en la que no ha sido gobierno. Ahí en la torre nos ha enseñado a luchar siempre y a sacar adelante siempre nuestras jurisdicciones y no solamente ver el tema electoral como fin último del partido, ¿no? Decisiones que se han tomado muchas veces a espaldas de la militancia y es por eso que la militancia... Muchos hemos apoyado en la campaña, por ejemplo, en esta alianza con el Partido Popular Cristiano. Hemos apoyado porque somos apristas y tenemos que estar en las buenas y en las malas. Puede que reconocer también que esa alianza no se ha conversado con las bases, se ha conversado solamente en Lima y es por eso que la militancia en general, nosotros estamos representando un sentir y un pedido de la militancia en mayoría a nivel nacional. Son miles y miles de apristas que piden cambios. No queremos renovación de rostros, queremos una renovación coherente, una renovación de prácticas, de manera como es que se está haciendo política dentro y fuera del partido. Ese es el punto en el que nosotros estamos contribuyendo, tal vez por medio de este pronunciamiento y nosotros, creo yo que ningún compañero, ninguna persona que me conoce y sabe que soy aprista podría decir que le he sido desleal al partido. También manifestó que de la misma forma como es manejado este partido por los llamados dinosaurios de la política, se decidiría quiénes son los candidatos para cada proceso electoral. Es posible que solamente hayamos sacado 2.8% en el voto presidencial y esas cosas es porque se están manejando mal. Y es por eso que los jóvenes del partido, no solamente de la región, repito, sino a nivel nacional por medio de este colectivo Soy Aprista, estamos saliendo a exigir estos cambios. Estos cambios en la manera de cómo se hacen las cosas dentro del partido. Se eligen delegados, pero eso es lo que queremos cambiar. Nosotros queremos que sea un militante un voto y traer, volver a traer, volver a convocar a los compañeros que se han alejado. ¿Hay elecciones para los congresistas, para las autoridades? No, o sea, como le digo, son elecciones de delegados, ¿no? Y son esas cosas las que se tienen que cambiar. Los delegados son los que escojan al candidato al final. Exacto, son los delegados que son elegidos por militantes, pero el problema es que no hay mucha convocatoria de militantes, ¿no? Entonces eso es lo que queremos cambiar con estas nuevas prácticas que estamos proponiendo para la reestructuración del partido. En la región Junín son 15 los jóvenes que conforman este colectivo. A nivel nacional también se hizo un pronunciamiento similar en otras bases regionales, pero como una de las primeras represalias que estarían tomando los dirigentes apristas actuales, es cerrar las puertas de los locales de la estrella a este grupo.